Bien, ¿cómo calculamos nosotros? Para resolver un problema siempre tenemos que coger y diseccionar el problema. ¿Cómo sabemos nosotros que hoy 6 de octubre es el día 279? Nos vamos a la pizarra y aquí vamos a empezar por el 6 de octubre. Vamos a ignorar los años bisiestos. La manera es muy sencilla. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Estamos en octubre, por tanto tengo que sumar los días de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Llego hasta el mes antes. Todos estos días ya han pasado. Y todos estos días son, si los sumamos, son 273. A esos 273 le sumo el día de hoy y salen 279.